Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre para mi es un inmenso placer estar aquí con ustedes y compartiendo estos temas que espero, como siempre espero, que puedan ser de interés para todos ustedes. Hoy tenemos un programa que sigue una secuencia, pero antes de hacerlo por supuesto vamos a estar compartiendo y rezando la oración al Espíritu Santo porque Él es Dios, Espíritu Santo, el que nos inspira, el que nos da sobre todo la sabiduría para poder interpretar su palabra y poderla aplicar al momento que nos ha tocado, al mundo que nos ha tocado vivir, que está girando bastante vertiginosamente y nos está presentando una serie de retos que generaciones anteriores no lo han tenido, pero así como ellos tuvieron también sus retos y supieron dar la cara e inclusive morir por lo que creían, pues a nosotros nos está tocando. Y ustedes están viendo como hoy en día la agresividad va creciendo en algunos lugares, una agresividad hasta física. Hemos visto lugares, por ejemplo, manifestaciones a favor del aborto, cómo han atropellado, cómo se han burlado, cómo inclusive han atacado físicamente y muy lamentablemente mujeres a hombres. Lo hemos visto en Buenos Aires, lo hemos visto en Chile, cosas que nunca pensamos porque son la misma gente que habla mucho de la tolerancia, tolerancia a mis ideas, tolerancia a mis principios. Pero cuando otras personas, nosotros cristianos, presentamos nuestra alternativa, nuestra postura, es verdaderamente beligerante, agresivo, inclusive ataque físico. Nos han quemado hasta iglesias, cosa que uno jamás hubiera pensado. Y yo creo que es muy importante que nosotros tengamos entonces la fortaleza que da el Espíritu Santo porque esto, ojalá que no, ojalá que tenga que decirles un día en un programa, miren, me equivoqué, que no va a ser la primera vez, pero yo creo que esto se va a estar poniendo un poquito más fuerte porque uno lo que está viendo es que se está todo delineando y yo interpretándolo bíblicamente, ya ha crecido tanto la cosecha que se vislumbra, ya casi se ve lo que es trigo y lo que es cizaña. Y sabemos cuál es el final del trigo y lo que es el final de la cizaña. Pero vamos a comenzar nuestro programa, como siempre lo hacemos, con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Siguiendo, como les dije anteriormente, una secuencia que yo había desarrollado, una misión cuaresmal que le había dado a la parroquia, que era, la primera fue prepotencia versus humildad, segunda, autosuficiencia versus confianza, y tercera, que es la de hoy, es indiferencia versus caridad. Y digo esto porque una cosa trae la otra, no, es como un triunvirato. Cuando usted es prepotente, usted no le importa, usted es muy autosuficiente, y como usted está tan centrado en usted, en ese mundo pequeño que usted se hace, que me puedo también hacer yo, por supuesto, ¿qué pasa? Que todo lo que no tiene referencia a mí, que a mí me gusta, yo tengo interés, me llama la atención, yo lo ignoro, lo ignoro, y de hecho, la gente que estudia la conducta humana, dicen que lo peor que a uno lo puede suceder, no es que te rechacen, o que te agredan, o algo, sino que te ignore, que te ignore. Es verdad, o sea, usted puede estar ahí, si usted come, si usted no come, si usted está desnudo, si usted está ahí, si usted llora, a mí qué me importa. Y esto ha crecido mucho, y especialmente en las grandes ciudades, usted ve una persona en el piso, y esto es famoso en lugares, en lugares, y se ha ido como que esparciendo por el mundo, ¿no? La gente está ahí, ah, pues estoy muy apurado, yo no tengo tiempo, pero venga acá, esta persona está en el piso. Claro, yo entiendo que hoy en día hay tantas leyes y tantas leyes que hemos llegado a lo absurdo, que si una persona está en el piso, y hay razonamiento, ¿verdad? no lo troques, porque a lo mejor el querer ayudarlo, lo que va a agravar, o sea, si es un hueso una cosa, el querer pararlo, o asistirlo, puede ser que ese hueso, que a lo mejor se astilló, corte una arteria, claro, yo entiendo, pero por lo menos estar ahí, arroparlo, llamar a un número, y todas las capitales del mundo tienen un número, que aquí es 911, no para que vean, y hasta que llegue, o sea, asistir, no, y esto, yo lo traigo a vacunación, porque ya en un programa anterior, ya hace unos meses, algo que pasó en Puerto Rico, y son cosas que, a mí me chocan tanto, hay cosas que yo todavía recuerdo, por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes también, aquel día que uno estaba mirando en televisión, viendo aquellos aviones, chocando contra las torres gemelas, que uno, o sea, pero es que esto es una película, o no estaba pasando realmente, y eso hasta el día de hoy, no se nos puede olvidar, no por rencor, o por revancha, por el hecho mismo, de la violencia, en la que estamos viviendo, y hace poco, hubieron dos acontecimientos, que yo los he compartido con ustedes, uno fue el asesinato, de una joven, asistente de veterinario, que tenía una relación de 11 años, con este caballero, este hombre, boxeador profesional, que estaba allá, tenía su mujer, no estaba casada, pero tenía una mujer fija, con una niña, pero al mismo tiempo, tenía una relación con ella, de 11 años, y ella, pues de pronto, le informó, que estaba en cinta, y él entonces planificó todo, con un amigo de él, la citó, ella, muy ilusionada, y cuando vino, él, como era boxeador, le dio, le dio un puñetazo, que le dislocó la mandíbula, después, con el otro, la ataron, con un alambre de púa, le inyectaron, una inyección de droga, la tiraron una laguna, una laguna, que está muy cerca del aeropuerto, un puente muy importante, muy bonita, muy cerca de mi parroquia, por cierto, y con la esperanza, de que esa laguna, es muy grande, y desemboca ya, en el mar, y la idea era, de que se la fuera llevando, la marea, hasta que desemboca, en el mar, pero Dios es grande, y lo que pasó fue, que fue combinando, y cayeron en unos mandues, y en esa laguna, hay mucha juventud, que hace los esquíes, estos de agua, y vieron, y entonces avisaron a la policía, y yo me acuerdo de esto mucho, porque, yo había tenido, como un día de reflexión, y ha habido, con las tres de las muchachas, de los coros, que me invitaron a almorzar, a una cafetería, y en ese momento, estábamos en la cafetería, y estaban los televisores puestos, y de pronto veo, que se hace un silencio, y está todo el mundo mirando, y yo veo, estas lanchas de la policía, las motores, las motoras esas, acuáticas, y digo, y eso que, yo la verdad, padre usted no sabe, lo que ha pasado, digo, no la verdad, no estoy al tanto, me dijeron, es que están, hallaron el cuerpo de Keishra, porque ella había desaparecido, entonces ella me hacen toda la relación, y yo estoy viendo en televisión, como están sacando del agua el cadáver, y ahí empezó aquello, que el país se paralizó, y fue algo tan horrible, y una de las cosas que a uno le tocaba, era cómo es posible que un hombre, que estuvo viviendo con esta muchacha, 11 años, que ella estaba llevando a su hijo, y que viene todo, el golpe, un boxeador con un puñetazo, imagínate, una muchacha jovencita, atarla con alambre de púa, inyectarla con una, que pues habían ido a un punto de droga, a comprar un compuesto de droga, entonces, ah, tiraron, la tiraron al mar, y le dieron un tiro para asesorarle que estaba muerta, y después dieron vuelta, y digo, y no sentía nada, eso es uno, eso fue hace unos meses, todavía ese caso está, sentencia y demás, pero ahora, hace poquito, y yo lo hablé en un programa también anterior, en plena día, estos dos carros chocan, no sé qué pasaba, uno salió con un bate, y el otro con una pistola, le dio un tiro, y cuando el hombre cayó, yo no contento con el tiro que le dio, que lo tiró al piso, sino lo acribió a balazo, pero no es eso, no es eso, es que había un señor pasando por la acera del frente, con su celular, tiqui, 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 él iba caminando, ni se puso nervioso, es como si aquello, y esto, y esto es una cosa, no era una avenida, era una calle normal, digo, pero, cuán indiferente usted puede ser, que están acribillando a balazo a una persona, pero lo vemos todos los días, y esto lo vemos, por ejemplo, la gente que viene al momento del almuerzo, y saca su almuerzo, y empieza a comer, el lunch aquí en Estados Unidos, y yo, uno mira, porque mi mamá decía, tú siempre estás mirando, analizando esa mente, digo, bueno, es que para eso tiene uno la cabeza, no solamente es para peinarse, y yo digo, y ya la gente no te brinda, yo me acuerdo, es que nosotros, los del siglo pasado, cuando usted coma algo, usted brinda, usted gusta, no, no, gracias, en Puerto Rico, y esto de las cosas, que bendito sea Dios, no se ha quitado, no se nos ha ido, cuando usted termina de comer en un restaurante, y todo el mundo, gente de todo tipo, de toda clase social, todo el mundo lo tiene integrado, es como está aquí, gracias a Dios, cuando usted termina, y usted pasa, buen provecho, claro, ay, pero ¿por qué lo dice? Porque, que le haga bien, que tenga un buen provecho, pero antiguamente, si usted estaba comiendo algo, y aquí se sentaba, y decía, usted gusta, no, eso no ahora, digo, pero ¿cómo usted puede sentarse, y ver a una persona al lado? Y fíjense, que yo este ejemplo, se lo he puesto mucho a la parroquia, digo, mire, si usted está en su trabajo, usted está en el trabajo, y usted ve que, cuando viene el momento, porque casi todo el mundo toma el almuerzo, a la misma hora, en algunos lugares a las 12, en otros lugares a la 1, un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero es por alrededor del mediodía, y usted trae su, su, su lonchera, como le dicen aquí, que es una, espanización, de algo inglés, ¿no? El, el lunchbox, ¿no? Pero, entonces trae su, su, su cosita con el bolsito, y usted ve que tiene un compañero al lado, que lleva como 4 o 5 días, siempre lo mismo, unos pancitos, con un poquito de lechuga, más nada, y que todo un poquito de agua, y usted tiene aquí, que su esposa, es tan linda, y tan buena, que todos los días le hace, un arroz, una carne, le pone esto, le pone un cosito de, de dulce, para que, cuando termine de comer, le pone un jugo, y, usted lo mira para el lado, usted no se da cuenta, de que esta persona, lleva días, comiendo prácticamente, unos pancitos, con un pedazo de lechuga, con nada, no hay un pedazo de carne, no hay nada, usted no cree, que sería buena idea, que usted un día le diga, para no hacerlo sentir mal, ¿eh? Mira, fulano, ay Dios mío, mi mujer, mira, mira, mira como me tiene, yo no quiero engordar tanto, pero ella, bendito sea Dios, me quiere tanto, mira, y todos los días, me pone aquí fríjoles, fríjoles, esto caldo, y yo no puedo comer tan chico, y no está bien, con una bota de comida, tú me quisieras ayudar, y dividir un poquito, esto conmigo, porque es que, yo no, tú me entiendes, no quiero, pero yo no puedo estar comiéndome esto, después me da un sueño, que no tengo ganas de hacer mi trabajo, usted lo está compartiendo, no lo hace sentir mal, y le está dando un poquito, de comida, que no tiene, para razones equis, no las tiene, pero para esto, uno no puede ser indiferente, a la persona, y como eso, muchísimas cosas, San Pablo, habla de la corrección fraterna, me encanta esa palabra, no es que usted critique, no, eso no, eso no está bien, además, aunque, hay una crítica constructiva, usted nunca, esto es un paréntesis, mis paréntesis, usted siempre acepta críticas constructivas, y como usted sabe que es una crítica constructiva, porque viene de la persona, que muchas veces, digo, oye, que bonito te quedó, que bien, esa persona, que siempre está, positivizando su vida, si una persona, te hace un señalamiento, siempre te está diciendo cosas agradables, una persona, que te quiere, tú lo sabes, uno no es tonto, pues un día que te señale algo, no lo hace por malo, ahora, cuando es una crítica, una crítica destructiva, no la escuche, porque viene de alguien, yo digo, viene envuelta en ácido, es tóxica la crítica, y viene para destruir, no para construir una crítica constructiva, es una crítica positiva, una crítica constructiva, es una crítica positiva, mira fulano, veo que tú estás haciendo esto, mira, yo no creo que sea bueno para ti, te puede perjudicar, me está tratando de construir, me está dando, para tener, para yo ser mejor, no, que vuelva en vuelta, y se lo digo con el amor que les tengo, no acepte críticas destructivas, no las escuche, porque no vienen con buena intención, y lo que hace es, aplastarlo a uno, el señalamiento, la crítica constructiva, te le dicen, ay mira, yo no había pensado eso, gracias, es como, usted a veces, tenía puesto un, se compró algo, y estaba tan apurado, que se lo puso con la etiqueta por fuera, entonces uno le dice, mira, tiene la etiqueta, ay gracias, porque él me lo dijo, él me lo dijo, el otro se ríe de mí, ¿ves? Así pueden pasar muchas cosas, en la vestimenta, puede pasar con un zíper, en la mujer, detrás, el hombre, en sus pantalones, porque estaba tan apurado, entonces, cuidado, fulano, mira, cosas constructivas, a nivel de vestir, otra es el higiene, yo me acuerdo, una vez, que, yo tengo los moranguillos míos, son muchachones, hombre, casados, y uno de ellos, nosotros vivimos en un clima cálido, bueno, será caribeño, y el sudor, no todo el mundo suda igual, tiene que ver con la pigmentación, y tiene que ver con las glándulas, y tiene que ver con todo, y hay gente que suda muy fuerte, y el dolor fuerte, especialmente el axila, es muy fuerte, entonces, los muchachos, dice, ahí concho, fulano, pero alguien le ha dicho algo, no, ven acá, fulano, tú usas desodorante, sí padre, y qué desodorante tú estás usando, fue, hasta le digo, mira, tú, tu sudoración es fuerte, yo te, te puedo recomendar, porque me acuerdo, que cuando yo estaba en el seminario menor, en Miami, nosotros tuvimos, yo era muchachón, teníamos el que el prefecto de nosotros, había sido capitán, en el ejército, en Okinawa, imagínense, después de la guerra mundial, y estaba soldado, pues tenía soldados en Cristo, y siempre estaba, fue la primera vez, que yo tuve educación sexual, fíjese, en el seminario, que tanto han hablado, muy bien todos, buscaban nuestra higiene, como, pues somos curas, pero somos hombres, y le dije, mira, y a mí, y cuando era muchacho, me recomendaron, esta marca, especialmente, para las personas, que hacen deporte, y todo, ay, gracias padre, el papá de él, era ausente, pobrecito, y después, se fue, y él me decía, padre, gracias, otro, pobrecito, no se afeitaba, y el chico, pero porque tú, parecía sucio, y no, no era sucio, estoy poniendo el ejemplo, y el pobrecito, venía, esto aquí, todo irritable, le dije, mira, yo, te, te recomiendo, este, esta espuma, de afeitar, de esta marca, por hecho, la novia, se la regala, todos los años, me dijo, va a estar bien padre, y un día viene, y me dice, me veo tan afeitadito, y yo dije, ay, que bien, padre, me compré, el, el, espuma, de afeitar, que usted me dijo, padre, ya, ya no tengo, irritación y todo, que bueno hijo, que bueno, ve, porque, porque, porque la indiferencia, acuérdese, le estoy dando, en los tres, le he dado, la definición, de la Real Academia Española, en nuestro idioma, el castellano, que cosa de indiferencia, según la Real Academia Española, bueno, pues mire, en el estado de ánimo, oiga bien, en que no se siente, inclinación, ni repugnancia, hacia una persona, objeto, o negocio determinado, o sea, plin, plan, a mí no me importa, y a mí no me interesa, coja la definición, voy a repetirla otra vez, el estado de ánimo, en que usted no siente, inclinación, oiga, ni inclinación, ni repugnancia, hacia una persona, objeto, o negocio determinado, oígame, mire lo que está pasando, a mí eso no me interesa, pero es que, no hay nada más, diametralmente, opuesto, al cristianismo, que la indiferencia, acuérdense, que esto tiene que ver, con las obras de misericordia, acuérdense, que esto tiene que ver, con Mateo capítulo 25, que yo había dado en producción, espero que se pueda, puedan arreglarlo, porque yo le había dado, y no lo voy a pedir que lo quite, sino, le había dado un texto, pero quiero añadir otro, pero le había dado a ellos, el capítulo 13, de la carta de los corintios, que es la definición de la caridad, porque acuérdense, que cada uno tiene, la prepotencia tiene la humildad, la autosuficiencia, tiene la confianza, puesta en Dios, y en el otro, la indiferencia, es la caridad, y cuando usted quiere saber, que cosa es la caridad, usted puede leer, la carta de los corintios, pero el capítulo 13, que es una maravilla, pero, le voy a agregar, el capítulo 25, del juicio final, de Mateo, donde, ahí usted ve, ahí usted ve, lo que la indiferencia, hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que Mateo dice, esto, los que a la izquierda, los que van al fuego, son la gente, que lo tenía delante, y no lo vio, y no lo vio, porque no nos han enseñado, a ser sensibles, no estoy hablando, de sensibilería, estoy hablando, de tener sensibilidad, pero como nos pasamos la vida, encerrados en nosotros mismos, la autosuficiencia, y nos pasamos la vida, en esta prepotencia, que yo todo lo puedo, yo todo lo hago, yo esto y lo otro, yo, 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 la ley del yo, 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 bueno, llega un momento, que si no tiene que ver conmigo, a mí que me importa, y usted lo oye a la gente, usted lo oye a la gente, a mí que me importa, eso no es conmigo, pero como que no es contigo, o sea, como tú puedes pasar, mire, eso pasa mucho hoy en día, en las luces, en todas las capitales, hay gente pidiendo, ok, y hay gente dice, no, yo no le voy a dar, porque eso es para droga, con lo que fuera, vamos, vamos, que usted no quiere dar nada, ok, pero por lo menos, no le ponga mala cara, no le saque un signo grosero, no le suba la ventanilla, ni esa, no, no, usted mire un gesto, mira ahora, no, un gesto suave, porque ese puede ser su nieto, ese puede ser su hijo, cuidado, cuidado, porque usted, no hay nada más socorrido, que un día detrás del otro, y ese resulta que, usted hay un sobrino, que hace tiempo que uno lo ve, y cada vez que pregunta por él, su hermana, bueno, no, que está, que no sé qué, y un día usted está en una luz roja, para, y ve a este muchachón, que usted dice, ah, y de pronto, cuando usted viene a la ventanilla, es su sobrino, que su hermana no le ha dicho, que está deambulante, buscando dinero para droga, hay que tener mucho cuidado, la indiferencia es muy peligrosa, porque hoy por ti, mañana por mí, y estamos creando este mundo, claro, como estamos encerrados, todo lo hacemos por, por Zoom, por la pantalla, pero ven acá, usted está viendo una persona, y la que está al lado, porque fíjese, a veces, esa persona con la que usted está interactuando, por pantalla, está en un contexto, que está hablando con usted, pero resulta que, él está hablando con usted, por pantalla, pero no está hablando, con la persona que tiene a su lado, que puede ser su hermana, su abuelita, su padre, su esposa, sus hijos, no, ese los ignora, entonces, con usted por pantalla, comparte, y se ríen, y hacen chistes, y cuentan anécdotas, y con la persona física, que tengo al lado, no le dirijo, la palabra, hello, que está pasando aquí, y como es posible, que usted no se dé cuenta, que una persona vive con usted, y está deprimida, como es posible, que usted no se dé cuenta, que su hijo está en droga, como usted no se da cuenta, de que su hija está teniendo, un comportamiento totalmente, fuera de lo normal, y constructivo, y yo creo que son cosas, que ameritan, ameritan, nuestra ocupación, que ameritan, que por lo menos, usted mire para el lado, oye, porque ella hace tiempo, que no me llama, porque no le hago una notita, yo, que soy del siglo pasado, yo todavía hago, a mí me gusta mucho, escribir con pluma de fuente, mi secretaria Irma, mi querida secretaria Irma, que la quiero mucho, a veces me trae, padre, usted puede hacer una notita, para el lado, dice, no, padre, que usted tiene una letra, muy bonita, no, yo no tengo una letra, muy bonita, toda mi generación, tiene esa letra, porque, usted se acuerda, si usted es mi generación, para atrás, se acuerdan, que uno cogía, y se llamaba caligrafía, y hacía las bolitas, y las cosas, y las letras palmer, y era, era una asignatura, me acuerdo, poner las letras aquellas, tan bonitas, entonces hacía una chaca, 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 las bolas aquellas, para, y yo tenía que coger, la, y era, era pluma de fuente, pluma de fuente, y usted tenía tinta, azul, azul, la tinta negra, y para, se usaba una tinta, para una cosa, era todo muy lindo, y yo tengo, unas tarjetitas, de gracias, hay personas, muchos de ustedes, que me dan, me, ofrenda, y se la agradezco mucho, porque ustedes, por ejemplo, Casa Raquel, que ustedes me han oído hablar, de Casa Raquel, que por, por cierto, yo nunca le he puesto la dirección, porque Casa Raquel, que está ahora, es el único centro, Pro Vida, un centro de ayuda a la mujer, donde la mujer tiene otra alternativa, que no es el aborto, también hay cursos de lactancia, esa casa fue muy importante cuando María, porque como muchas mujeres perdieron todo, pues ahí se hizo un centro de acopio, de pañales, leche, polvo, medicina, para los niños, una casa, una casa muy bonita, eso fue una iniciativa de Dios, que pudimos realizar, una gran hermana, que se llama Margie Lozada, ella es, trabaja en una línea aérea, una mujer de Dios, que eso ha hecho mucho, por el movimiento Pro Vida, y este servidor, y aquello era una propiedad, que nosotros reclamamos, yo creo que él hizo una bella historia, y finalmente Dios, y eso es linda, el lugar es precioso, y vive de beneficio, si usted quiere un día dar un donativo, mire, Dios lo bendiga, porque vive de donativo, por supuesto que el gobierno, no va a dar dinero para eso, y algún político que sea católico, que a veces ellos tienen un dinero para hacer obra, porque siempre yo les doy los estados de cuenta, etcétera, y cuando a una persona, yo siempre le doy una notita, y se la hago a mano, y no tengo mi firma, yo unas letras, agradezco mucho, porque, ay pero usted toma ese tiempo, claro que sí, yo no puedo ser indiferente, porque esa gente no tenía por qué, esa gente no, primeramente su dinero, y no tenía por qué, y como ellos, personas, y a veces son cosas, o sea, hermano, la vida no la hemos hecho, es increíble, que nosotros nos hayamos hecho esta vida, tan difícil, cuando nos ha proporcionado Dios, tantos medios, para nacerla más fácil, porque el celular, y la lavadora, automática, y la secadora, y el microwave, todo eso, era para hacernos la vida más fácil, y resulta que con todo eso, que supuestamente, la vida nos las hace más fácil, nosotros nos hemos hecho la vida más difícil, y no tenemos tiempo para hacer una visita, y no tenemos tiempo para compartir una taza de té con alguien, y no tenemos, pero por qué, por qué nos hemos quedado en el medio, y no utilizamos el medio para llegar al fin, yo creo que tiene mucho que ver, con lo anterior que hemos compartido, una prepotencia que tenemos, que es muy soberbia, segundo, una autosuficiencia, que es totalmente infundada, totalmente sin sentido común, porque yo le expliqué en otro programa, que de dónde yo estaba con autosuficiencia, que yo ni puedo respirar con el oxígeno, porque el oxígeno que estoy respirando, ni lo he comprado, me lo dan, y si me lo quitan unos segundos, yo me muero aquí como un pollo, y de dónde yo hago, que yo puedo ser indiferente a la vida, si yo dependo de todo el mundo, y gracias a Dios, que gente que se dio cuenta de esto, del otro y lo otro, yo estoy aquí hablando con ustedes, si aquella muchacha, Natalie French, hubiera sido indiferente, a una sugerencia, de una gran amiga, Mercedes Wilson, yo no estaría aquí, pero, se tomaron el tiempo, vieron que lo que estaba haciendo, y dijo, padre, ¿por qué usted no viene? Y fueron los medios que Dios utilizó, y yo creo que usted puede ser, alguien muy productivo, y alguien muy efectivo, en la vida de alguien, si usted, sale un poquito de usted, y mira para el lado, y usted se va a dar cuenta, de que alguien, que está haciendo señas, para que sepa, que él o ella, está aquí, vamos a un pequeño pausa, y venimos enseguida. Gracias. Bueno, pues aquí de nuevo, con ustedes, en esta ocasión, tengo dos textos, que creo que les pueden ayudar mucho, porque creo que uno, complementa al otro, yo he optado, por comenzar con Mateo, con Mateo capítulo 25, que, en mi Biblia, o sea, todas las Biblias, a veces tienen como un encabezamiento, en la mía, así le llama, el juicio de las naciones, vamos a empezar, porque el tiempo, es bastante reducido, dice, cuando el hijo del hombre, venga, perdón, 25, del 31, en adelante, del 31 al 46, cuando el hijo del hombre, venga, rodeado, de esplendor, y de todos sus ángeles, se sentará, en su trono glorioso, la gente, de todas las naciones, se reunirá, delante de él, y él separará, unos de otros, como el pastor separa, las ovejas, de las cabras, pondrá las ovejas, a su derecha, y las cabras, a su izquierda, y dirá, el rey, a los que estén, a su derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos, por mi padre, reciban el reino, que está preparado, para ustedes, desde que Dios, hizo el mundo, pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, anduve como forastero, y me dieron alojamiento, me faltó la ropa, me faltó, no, me faltó ropa, y ustedes me la dieron, estuve enfermo, y me visitaron, estuve en la cárcel, y vinieron a verme, entonces, los justos, preguntarán, señor, cuando te dimos con hambre, y te dimos de comer, o cuando te vimos con sed, y te dimos de beber, o cuando te vimos como forastero, y te dimos alojamiento, o falto de ropa, y te la dimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a verte, el rey les contestará, les aseguro, que todo lo que hicieron, y aquí yo lo subrayé, hicieron, por uno de estos hermanos míos, más humildes, por mí mismo, lo hicieron, aquí, el verbo clave, es hacer, no pensar, no, aconsejar, no hacer, luego el rey dirá, a los que estén, a su izquierda, apártense de mí, ustedes que están, bajo maldición, váyanse al fuego eterno, preparado para el diablo, y sus ángeles, pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer, tuve sed, y no me dieron de beber, anduve como forastero, y no me dieron alojamiento, me faltó ropa, y ustedes no me la dieron, estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a visitarme, entonces, ellos, le preguntarán, señor, cuando te vimos con hambre, o con sed, como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos, el rey les contestará, les aseguro, que todo lo que no hicieron, por una de estas personas, más humildes, tampoco, por mí, lo hicieron, esos irán, al castigo eterno, y los justos, a la vida eterna, este juicio final, este es el termómetro, y aquí esto es tremendo, porque hay mucha gente, que hay muchos golpes de pecho, que sí, fantástico, es muy importante, hay que arrepentirse, hay que rezar, hay que ser hombres y mujeres, de oración, pero, a Dios roganzo, y con el mazo dando, porque, a veces nos escudamos, y con todo el respeto, la sacralidad, y la, y la, y la maravilla, que es una vida espiritual, pero una vida espiritual, sin prójimo, no es una vida espiritual, y desgraciadamente, como sacerdote, conozco mucha gente, que le gusta, hay sí, un rato de oración, una vigilia, y yo estoy de acuerdo, totalmente con ellas, porque las propongo, las promuevo, pero son la gente, que mismo, mira, vamos a venir, a limpiar un patio, ay, pero no sé, pero ven acá, siempre hay un pero, claro, como estamos en la iglesia, hay aire acondicionado, estamos sentados, claro, pero, es que las dos son partes, yo les he explicado siempre, la conexión que hay, aquí tengo, yo creo que sí, también tengo un bolígrafo, míralo aquí, esto es una cruz, míralo aquí, y el madero más grande, yo se lo he explicado, es este, este es el más importante, es el más grande, el más alto, pero este es muy importante, porque sin esto, esto es un madero de pie, esto sería aquí, más nada, ahora, si yo cojo este, y le pongo aquí, que usted tiene, una cruz, y saben que este madero, quiénes son, el prójimo, y el prójimo, son esta gente, y creo que aquí, hay que hacer un examen de confianza, pues hay mucha gente, yo quiero predicar, yo quiero hacer, sí, pero ven acá, y donde tú haces, pues tú predicas, tú evangelizas, fantástico, y el ejemplo, porque acuérdense, que cuando Francisco de Asís, salía, con el hermano León, le decía, hermano León, vamos a caminar, vamos a predicar por Asís, si es necesario, hablamos, ¿cómo que hablamos? Sí, porque vamos a dar el ejemplo, si alguien está necesitando un plato de sopa, vamos a buscárselo, porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, y por eso la iglesia católica, en su larga historia, siempre ha sido una iglesia, muy, muy de asistencia, los leprosorios, los hogares para madres solteras, en los lugares para niños muertos, las escuelas gratuitas, los servicios, bendito sea Dios, que no tenemos nosotros, porque sabíamos que educar a los niños, educar a la juventud, asistir a las mujeres solas, los primeros lugares para mujeres abusadas, los tuvo la iglesia católica, los primeros lugares para que las mujeres no abortaran, y pudieran tener otra alternativa que no fuera el aborto, los puso la iglesia católica, mira, les voy a decir algo que muy poca gente sabe, porque desgraciadamente lo destruyó, lo destruyó Che Guevara, por años, y fue una construcción muy bonita, yo me acuerdo porque frente, todavía está ahí frente al malecón de La Habana, La Habana es muy famosa, es una lástima que está destruida, destruida porque son casi sesenta y pico de años, ahora hacen de vez en cuando una renovación, pero usted tiene este edificio renovado, pero todo porque todos los propietarios, o se murieron, bueno, el desastre de Cuba, pero Cuba es una ciudad muy linda, lo que es La Habana Vieja, y vivía mi tía abuela, y claro, ella murió todo el mundo, pues entonces se cayó la casa, porque no hay contenimiento, porque la gente mantiene su casa, y como le quitaron la casa a todo el mundo, y la cogió el gobierno, y el gobierno no se ocupa, pues todo eso está derrumbado, entonces, pero toda esa parte era muy bonita, cárceles del tiempo de España, porque acuérdense que La Habana, como todas esas grandes capitales de la colonia española, estaban amuralladas, por eso, el morro de La Habana, es muy igual que el de San Juan, y muy parecido al de Cartagena, porque son fortalezas, y hay un malecón inmenso, muy lindo, que entonces tiene el malecón, tiene una gran avenida, y frente hay un parque muy grande, que se conoce como el Parque Maceo, por una historia, un gran proce, que combatió, eran José Martín, Máximo Gómez, y Antonio Maceo, y él tiene una estatua muy linda, caballo, y se llama el Parque Antonio Maceo, entonces, es una avenida, el parque, entonces hay otra avenida, y viene esta construcción, cuando hay un hospital, que el Che Guevara se le antojó, se le ocurrió el cambio de moneda, eso fue muy fuerte, porque un día los cubanos se levantaron, y le habían cambiado las monedas, y el papel, las monedas, que en un momento dado, estuvo tres centavos, el peso cubano, por encima del dólar, tres, y de pronto no valía nada, porque cambiaron así, de hoy para mañana, y la gente, cuando eso se fumaba mucho, prendía los cigarrillos, con el dinero, porque no valía nada, y entonces, él lo hicieron, presidente del Banco Nacional, y a él se le ocurrió, hacer un Banco Nacional, y derrumban este edificio, del cual voy a hablar inmediatamente, que se conocían como, la beneficencia, eso lo construyó, un gobernador español, el gobernador Tacón, un gran gobernador español, que es un hombre, que se dedicó mucho, a embellecer la Habana, y hacer edificios, muy emblemáticos, y uno de ellos era, porque ya había problemas, con las mujeres, fíjense, esto no es un problema, esto no es nuevo, claro, nunca hemos llegado, a legislar, para que las madres, puedan matar a sus hijos, ¿no? Y usted, ay padre, no lo diga así, pero, ¿qué otra cosa? Si yo me voy a un centro, para que me saquen el muchacho, y muera, pues, para que lo mate, y ahora resulta que, están por ahí, legislando, un estado de la Unión Americana, para que no solamente, aborten, sino que 28 minutos después, 28 días, ¿qué minutos? 28 días después, lo puedan matar, una cosa, que esto es una cosa de loco, pero bueno, entonces, pero esto no es nuevo, porque muchachas quedaban, lo que fueran, tipo novela de ese, que uno ve en la televisión, y para que los niños, no los mataran, se le ocurre, una casa de beneficencia, para los niños, y es muy famosa, porque, yo me acuerdo, porque a uno le metía, si te portas mal, te llevo para la beneficencia, dicen que eso era muy malo, pero bueno, y era, usted iba por la acera, y había una puerta, yo la vi, yo la vi, porque a mí me llevaban, al parque Maceo, y uno cruzaba la calle, yo venía caminando, de casa de mi tía abuela, que decía mi abuela, venía con mi prima Rosy, veníamos, porque nos llevaban a ese parque, ahí habían también, caballitos, y cosas de esas, y veníamos todos, un paseo muy lindo, porque había un fresco, porque todo, venía por allá, para la calle, y, es mi niña, que la recuerdo con mucho cariño, fue poquita, pero, fue muy linda, y entonces veníamos, y me acuerdo, entonces ahí estaban las puertas, era a nivel de la acera, unas puertas, que entonces, las abría, por la noche, me imagino que las mujeres, y ponían la cesta con el niño, y el peso del niño, hacía que virara, esta bandeja, que estaba, teniendo la forma de un nene, y había una monjita, de las hermanas, de la caridad, de San Vicente, de Paul, 24 horas, y el niño rejea, entonces tenía un calendario, y le ponían el nombre, del santo del día, con un apellido, una familia muy famosa, que de hecho, hay una rama en Puerto Rico, Valdés, y ellos regalaron, donaron su apellido, para que todos los niños, tuvieran un apellido, y por eso todos eran, Fulano Valdés, de hecho, Gonzalo Roy, un gran compositor cubano, hizo una zarzuela muy linda, que se conoce como Cecilia Valdés, son las tres grandes mujeres, en la historia musical, se hicieron tres zarzuelas, zarzuelas cubanas muy lindas, una es Cecilia Valdés, María Laó, Rosa la China, María Belén Checón, y Amaya Batista, son cinco zarzuelas, basadas en estas cinco mujeres legendarias, pero en el caso, de hecho, la zarzuela termina, dentro de la beneficencia, apareciéndose la virgen de la casa, muy bonita, y la música es bellísima, Gonzalo Roy, y era precisamente, ¿y quién dirigía eso? Pero eso fue por años, hasta que vino este señor, lo tumbó, y ahora no hay casa de beneficencia, como siempre, tumbando y cavando, y no poniendo, ahora el banco no resultó, y ahora es un hospital, se llamaba Almejeira, pero eso no era Almejeira, eso era la casa de beneficencia, es muy linda, una institución muy linda, y muy necesaria, porque ahora nacer, ¿a dónde irán las muchachas, cuando quedan en Cuba? Sabrá, seguramente sabe Dios, y esto fue una entidad, toda la obra de los salesianos, todos los talleres de salesianos, cuántas, nosotros tenemos una familia, en Puerto Rico, bueno, una de las mejores imprentas, que ha asistido en Puerto Rico, y todos son exalumnos salesianos, y eran famosos por sus talleres, para gente que no era una carrera universitaria, pero serían artistas gráficos, gente de, una maravilla, toda la obra salesiana, toda la obra de los oratorios, de San Felipe Neri, y por ahí vamos, los hermanos de las escuelas cristianas, los hermanos de la SAI, los hermanos maristas, que eran para los hermanos de las escuelas cristianas, eran, que nosotros le llamamos a los hermanos de la SAI, yo soy el SAIista, era precisamente para los hermanos de la escuela cristiana, para educar niños, de escasos recursos, con una nueva metodología, porque hasta ese momento, que aparece San Juan Bautista de la SAI, a los niños, le daban con reglas, y era un, porque había un postulado que decía, que la letra con sangre entra, y San Juan Bautista de la SAI, que era sacerdote, él empezó con unos, con los que se le unieron, pero murieron, entonces, él lo interpreta, bajo la luz del Espíritu Santo, que no era, no tenían que ser sacerdotes, sino hermanos, y ahí empieza, de hecho, hermanos de las escuelas cristianas, y era, y yo me acuerdo, el por cierto en Cuba, había varios colegios de la SAI, que pagaron, pero había uno, que era bellísimo, tenía un patio central, con unas columnas labradas, que cada vez que nos llevaban, porque a veces había intercambios, entre las mismas escuelas, y los hermanos, o sea, hay un premio, para que encuentre, qué columna, porque eran, un montón, era un petio inmenso, y todas las columnas, en el docel, estaban labradas, y cada una, pero había una que se repetía, yo nunca encontré, o sea, yo nunca recuerdo, pero había una, que se estaba, dos veces, el colegio, de Palatino, colegio de Palatino, que, yo tengo un familiar, que vivía cerca, por ahí, y está abandonado, todos los intervinieron, para dejarlo morir, es un desastre, colegio precioso, y ese, el colegio Palatino, era totalmente, gratuito, y de quien era, el colegio, de Palatino, de la iglesia, el asilo Trufín, donde yo iba, de Monaguillo, con el, el sacerdote, de Capellán, de la escuela, nosotros íbamos, los domingos, ahí, que ahí fue, donde, hubieron aquí, rompieron vitrales, cuando la persecución, del 61, y que aquello fue horrible, entraron a la iglesia, bueno, un desastre, y ese, el asilo Trufín, era un asilo, para niñas huérfanas, hermoso, bueno, la capilla, que ojalá yo tuviera, una capilla, así de la parroquia, bellísimo, unos vitrales, todo eso fue regalado, por la familia Trufín, y quien dirigía todo, y de quien era la iglesia, y bueno, la iglesia no, el asilo, de la iglesia católica, las hermanas de la caridad, los asilos, de las hermanas, de los ancianos desamparados, donde, usted puede buscar, todas las casas del mundo, y en ningún lugar, los viejitos nuestros, están más atendidos, más queridos, que esas mojas, que en Puerto Rico, hay cuatro asilos, en San Juan hay dos, uno en Coupé, y el otro en Puerta de Tierra, queda al bar, es inmenso, inmenso, oye, cuando usted entra ahí, no es viejito, en pijama, lo brinado, no, no, cuando la campana, todos bañaditos, todos, a ver, los sobrevolados, las mujeres, la comida, en la capilla, en la capilla, queda para, es que, son monjas, son monjas, son curas, son laicos, católicos, que tienen todas estas entidades, Casa Raquel, como le digo yo, ¿quién asista a Casa Raquel? ¿Cómo es Casa Raquel? Bueno, el Ministerio Raquel, que salió de la parroquia, y fuimos viendo, y como Dios, Dios utilizando a todas estas mujeres, y estos hombres también, ¿no? Eso es, no ser indiferente, y hoy hermanos míos, la tentación es caer en eso, esa autosuficiencia, que viene, y nos lleva, a, a uno, a mí no me importa, es que esa frase, es que ese no es mi problema, sí su problema, los niños abandonados, el trato de blanca, la pornografía infantil, eso es un problema de todos, porque si todos nosotros, no ponemos nuestro granito de arena, eso va a llegar a su casa, y a la mía también, si nosotros no nos ocupamos, de que muchas de las cosas, salgan de la televisión, si todos nosotros, no nos proponemos, que no vamos a avalar, no voy a poner un canal de televisión, donde se denigra la mujer, donde se denigre la familia, donde haya malas palabras, donde las personas, se denigre el cuerpo humano, no lo voy a avalar, no lo voy a, apáguelo, pero si nosotros seguimos, bueno, pero es que, es que el mundo ha cambiado, no hermano, eso es mentira, eso es mentira, el mundo no ha cambiado, hemos cambiado nosotros, nosotros hemos dejado pasar, cosas que nunca, debimos de haber dejado pasar, entonces claro, el diablo, el puerco, y con su gente, y sus cosas, van a ver hasta donde pueden llegar, es como el muchachito, que está viendo hasta donde puede llegar, y siempre que su papá, bueno, él va a seguir, él va a seguir, hasta aquí, hasta aquí, basta, donde está el límite, entonces, nosotros todos, bueno, es que yo no me quiero meter en eso, pero es que no es que nos querramos meter en eso, es que ya estamos en eso, es que a mí no me gusta meterme en política, pero es que usted no, es que tenemos que ayudar, y promover, y los hombres y mujeres, que tienen la capacidad que la tienen, tienen que entrar en política, porque si le dejamos esto a la gente, que no cree en la luz eléctrica, los vamos, los van a matar, le hemos dejado el campo abierto, y de quién es la culpa, no de ellos, pues ellos siempre dijeron lo que creía, de nosotros, el miedo, la cosa, ese no es mi problema, a mí que me importa, que qué te importa, y tus hijos y tus nietos, no hermanos, cada uno tenemos que hacer lo que podamos hacer, y no ser indiferente, ante un mundo, que mire, aquí hay mucha gente buena, mucha, mucha más de lo que usted pueda pensar, aquí hay mucha gente, que quiere saber, porque yo se lo puedo decir, porque yo tengo mucho contacto, con mucha gente, hasta el día de hoy, recen por mí, y yo veo, que te, ay gracias, yo no lo sabía, por eso yo quiero que ustedes me escriban, a ver si este programa les interesa, si no, no hay problema, yo me voy para mi casa, o sea, mira padre, a usted le interesa, yo sigo alguna ayuda, porque yo estoy aquí, porque me interesa, ustedes, porque quiero ayudarlos, lo único que quiero saber, porque no lo tengo como saber, que si a usted le interesa, si yo voy a su país, vamos allí, nos vemos, pero, mira padre Willy, gracias, porque esto, me ayudó para aclarar, para esto, para testimonio, yo, porque, porque yo no puedo ser indiferente, a las necesidades de usted, yo soy cura, y que hacemos los cura, curar, restaurar, reparar, en nombre del buen pastor, que fue a buscar, la oveja perdida, él puede haber dicho, bueno, ya yo tengo 99, una que se pierde, no, 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 son 100, son 99, y la 99 es tan importante, como las otras que se quedaron, entonces, no podemos ser indiferentes, hermanos míos, porque, el amor, que no leíle usted eso, pero ya lo tiene, Corintios 13, el amor es, es tan lindo, ese texto de, el amor, es saber soportar, es ser bondadoso, no es egoísta, no es enojarse, no es guardar rincón, no alegarse de las injusticias, tener amor es sufrirlo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo, el amor jamás dejará de existir, porque Dios es amor, bueno, hemos llegado al final del programa, son temas que podíamos estar aquí, dar un retiro, un congreso sobre estas cosas tan lindas, verdad, bueno, aquí estamos para servirle, y pidiéndole a Dios, que por favor, no nos deje caer en la, en la indiferencia, nunca, nunca, porque Dios nunca es indiferente a nosotros, si Dios nunca es indiferente a nosotros, como nosotros vamos a ser indiferentes, a ese Dios que está escondido, en el dolor y en las lágrimas, el sufrimiento, de los que están alrededor nuestro, acuérdense que para mí, y para todos, es muy importante saber de ustedes, por lo tanto, escríbanos, escríbanos a mundogira, arroba, e, w, t, n, punto, com, también, pueden visitarnos nuestra página web, donde encontrarán toda nuestra información, como, comunidad de fe de Santa Bernardita, www, o, www, como ustedes quieran, parroquiasantabernardita, punto, r, o, y en YouTube, Santa Bernardita TV, ahí está todo lo que hacemos, y también el teléfono de la parroquia, 787-762-0375, o nuestra página de Facebook, padre Willy, facebook.com, padre Willy, así que, ya lo saben todo, ya saben que, ustedes y yo tenemos una alianza, yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, y juntos, por el mundo, que Dios me los bendiga, o, y siempre cuídense bien mucho, por amor de Dios, y que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Y hasta la próxima, en este tu programa de, Mientras el Mundo Gira. Mundo Gira, Mundo Gira, Mundo Gira, Mundo Gira, Gracias por ver el video.